En el mundo existen atracciones realmente divertidas. Las piscinas son un ejemplo claro de esto. Si te gustaría ver cuáles son las más impresionantes, entonces quédate en el video. Aquí les traigo las cuatro piscinas naturales más atractivas del mundo, que se encuentran en Tingo María, Perú. Número 4. El Balneario de las Aguas Sulfurosas. Está ubicada en la ciudad de Tingo María, Perú. Nace de la fisura de una roca gigante en la base del Cerro Cotomono, formando una hermosa poza con características de piscina natural. La temperatura promedio del agua es de 18 grados durante el año. La calidad de agua es buena y fresca con propiedades curativas, por tener concentración alta de azufre. El carácter medicinal del agua sirve para curar infecciones ulcerosas de la piel y enfermedades estomacales. Lo más espectacular es el entorno del contraste, entre el verde claro de las plantas con el azul celeste de las aguas, creando un paisaje único y muy hermoso. Viajeros de diferentes lugares, viajan al Balneario de Aguas Celestes, para bañarse en sus aguas frescas y disfrutar de momentos inolvidables. Número 3. Las Alcantarillas. Este lugar se encuentra ubicado a 5 kilómetros de la ciudad de Tingo María, al margen derecha de la carretera central. Es un balneario que recibe el nombre de las Alcantarillas, a causa de los enormes tubos que alimentan la piscina desde una altura. Las caídas de agua del balneario. Se originan en caídas de agua naturales de la cascada, por lo que el agua, pese a la estructura, puede ser encontrada prácticamente en su estado natural. Los constructores del balneario, trataron de reproducir en él, el encanto natural de las cascadas que lo nutren, por ello, en esta piscina, no es extraño encontrar un entorno poblado de vegetación muy pintoresco y hermoso. El encanto que tiene esta piscina natural invita a los turistas, y habitantes de la zona, a refrescarse tomando un baño en sus aguas. Número 2. Balneario de la Cueva de las Pavas. La Cueva de las Pavas, es un hermoso balneario turístico ubicado en la región Selva Alta, al sureste de la ciudad de Tingo María. Este atractivo es una quebrada de aguas cristalinas, en cuyas riberas crecen muchos árboles con frondosas copas que le dan aspecto de cueva. Se comenta que en el lugar habitaban numerosas pavas silvestres, y de allí proviene la denominación de su nombre, Cueva de las Pavas. Al margen derecho de la quebrada, el lugar cuenta con un sendero empedrado con miradores y escalinatas de acceso a las pozas. Están protegidos por barandas y pasamanos por el cual se puede realizar recorridos, y disfrutar de los tranquilos remansos de agua, que invitan a tomar un baño y refrescarse del intenso calor. Asimismo en una de las pozas, se observa una formación natural en roca, de los glúteos y piernas de una hermosa mujer, del cual se teje una leyenda muy sugestiva con el título La Diosa del Agua. Los fines de semana son especiales, porque se convierte en un lugar muy pintoresco por la presencia de numerosos bañistas locales y turistas que acuden a disfrutar de la frescura del agua. Número 1. Laguna de los Milagros. Es un bellísimo lugar ubicada a 23 kilómetros al noroeste de la ciudad de Tingo María rumbo a la ciudad de Aucayaco. Esta laguna, nace de las filtraciones subterráneas del Cerro Belén, cuya vista forma espejos en sus aguas, y se puede apreciar un hermoso paisaje. También este lugar goza de propiedades místicas por la concentración de plantas de guairuros, y porque es visitado por muchos chamanes y curanderos de la selva. La laguna, es un interesante lugar para visitar, en especial si se tiene interés en actividades como, la navegación, practicar la pesca, la natación, la observación de flora y fauna y el camping. Ya que cuenta con áreas para poder montar campamentos y disfrutar de su acogedor paisaje. Sus aguas tienen un matiz verdusco a causa del sedimento de su lecho. Es fría y quienes se han zambullido, dan fe que es muy estimulante y relajante. Se puede apreciar encima de la laguna un palafito de estilo selvático, que se accede mediante lancha. El palafito brinda los servicios de información turística, y alimentación con productos de la zona. Y esta historia, llegó a su fin. Amigos y amigas. Si les gustó el video, no olviden de suscribirse al canal, de darle me gusta al video, y de compartirlo. Eso me ayudaría mucho. También síguenos en nuestras redes sociales. Muchas gracias, y nos vemos en la próxima leyenda. ¡Gracias!